Que con respecto al tema de la subvención, pues bueno, mi apoyo total y absoluto a la Junta de Gobierno de la agrupación, que me consta que están luchando y peleando y velando por el interés de todas las hermandades. La Semana Santa del año 2020 pasará la historia por ser una Semana Santa que nos pilló a todos prácticamente fuera de juego, con nuestras estaciones de penitencia organizadas, los repartos de papeletas de sitios realizados, las bandas contratadas, la acera, en fin, un montón de gastos que hemos tenido. Por lo tanto, gastos sí ha habido. Y aunque no se han podido ver reflejados en la calle, las hermandades le han respondido a los artesanos y a todos los que viven de la Semana Santa y de las hermandades. Por otro lado, yo siempre he dicho que las hermandades de Córdoba le aportan más a la ciudad que la ciudad a las hermandades. Es decir, no hay dinero para pagarle a las hermandades en Córdoba todo lo que le aportan. Llenamos hoteles, llenamos restaurantes, llenamos bares. Durante esa semana haya mucha gente que a la vista está y que se está notando que este año no ha habido, que lo están pasando realmente mal por eso. Si en Semana Santa nosotros no saliéramos, posiblemente muchos negocios no tendrían, no subsistirían, ¿vale? Porque ahí reciben una importante inyección que, bueno, pues que cubre las temporadas bajas con, por ejemplo, la Semana Santa, ¿vale? Por otro lado, independientemente, yo pienso que una hermandad no puede depender, no está bien gestionada si para su subsistencia depende de la subvención de un ayuntamiento. Es decir, la subvención es una ayuda que tenemos, pero nunca puede ser el ingreso más fuerte o el salvavidas que estamos esperando como agua de mayo. Es decir, las hermandades las tienen que mantener sus hermanos. Y luego, el tema de la subvención, pues es una ayuda que, bueno, en este caso, pues a ver qué es lo que viene y con lo que venga, bienvenido sea. Si es cierto que si se dice una cantidad, el ayuntamiento debe de cumplir con esa cantidad y máxime cuando se han justificado y se han presentado, ¿vale?